y el índice ganó y tú me ganaste bueno ya iba a decirlo y tú me ganaste entonces es como que es que acá cualquiera se gana a cualquiera es la verdad estamos como en la premier con suárez que buen balón para marcos llorente y aparece 14 está llorete pero le no 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 estoy en ofensivo en equilibrado estás en arte lo digo ahorita que vemos en pantalla mejoró un poco no empeoró va griezmann va a griezmann va golazo no 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 gol del cuadro colchonero en un tiro libre bastante buena marca gol el cuadro español el cuadro de madrid el cuadro de ataque le tiene griezmann suárez ofensivo uy qué balón bien man si yo cole no va a griezmann griezmann balón para suárez en el área suárez como gol el error de leno griezmann que se avivó recuperó pisos a pared con suárez y apareció el pistolero el delantero predilecto de ataque el delantero que lo ha acompañado toda una vida siempre ricardo miño dice partí y se fue por plata y le dimos todo que desactivo perdóname un griezmann ha quedado su fútbol ha quedado cuidado madre mía que está pasando gol Villa 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 Maravilla Villa Maravilla apareció en el área una triangulación hermosísima error en la defensa defensiva Villa apareció por detrás de su área como un fantasma y ahí frente al arquero Leno marca el tercero del partido el Arsenal lo está pasando mal mal es poco coque balón para Llorente Villa va el Guaque Suárez se revaló se revaló frente al gol va el centro de Guaas intentado a Suárez de Chilena va a sacar balón largo chalaca perdón chicos chalaca no chilena palombra Villa va el Guaje ganó toda la vida chalaca señor yo la primera que escuché chalaca no tengo ni idea que yo la canción es el puerto originalmente llamado caracol creado por el gran manguera Villanueva Villanueva cuando vi chalaca pensé que era una copia barata de la chilena sabes va Guaas llevó Guaas intentó apareció Enri hasta donde tiene que bajar Enri para tener que bajar Enri está de no me jodas Roberto Carlos no el error en salida 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 gol gol de Suárez Dios el doblete la foto de los bolladores del día de hoy que carajos pero la presión que le está ejerciendo el Atlético de Madrid al Arsenal Arsenal no ha encontrado forma de salir Dios mio es terrible el error del Arsenal noche de terror no se que clase de clase de alineación del demonio fue que que acabo de hacer pero arrepiento David Villanueva va Villanueva sigue Villanueva balón para Suárez el de cuantos Suárez ay 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 no me dejan descansar no me dejan descansar en la pesadilla del Arsenal la pesadilla Gunnar lo que está pasando Atlético Madrid a un nivel está volando la cancha lo está pasando por encima es increíble esto yo no lo puedo creer tampoco no sé qué pasa no sé por qué no sé por qué pero como que se dejan pasar no andan en la dividida nada no lo hacen un culo yo sin lo poniendo no hace una pelota Atlético ahora vamos a ver en el segundo tiempo si correga esta vaina por lo menos han pasado 5 minutos hace fe hace fe el miembro canal dice no Gungris donde te sentaste es que Gungris donde te sentaste han pasado 5 5 minutos y por lo menos no he recibido gol yo veo que es un avance Enri ay 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 aparte hay un gol le permitiría soñar al Arsenal perdón va algo para Enri va Enri sigue Enri Enri gol gol ay bueno por lo menos gol de Tití apareció el capitán apareció la leyenda final de Dios mío venir literalmente no es por uy falta el orden del área un balón para Griezmann para el principito la falta de White que no tuvo un gran partido ni White ni en general la dispensa no White tuvo un partido Black White tuvo un partido Black Madre mía el humor en tiempos de dolor dicen esta es de Lucho no parece así que va no madre mía no sabía no sabía era bien gol gol lo baila lo goza lo siente 6 a 1 6 a 1 estamos a 1 de 17 a 1 6 a 1 Atletico de Madrid le esta dando una paliza no puedo del Arsenal y el Teo no fue tan estimado Escuchame Kungris te vas a defensivo si no me dijiste eso si 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 ah ya te lo estoy diciendo la tercera vez es que te lo digo es que te escucho te escucho si si ofensivo digo defensivo tal vez va Hugo balón para Griezmann coque va coque coque que le agredía a Maradona Villa maravilla esto es 7 a 1 señores 7 a 1 osea empatarle el ataque ya fue todo ya porque la diferencia de gol esta pendeja ya fue ya la diferencia de gol no puede ser eh Cesar Barbosa el encarnado de los goles ultra ofensivo me llame ultra ofensivo ofensivo creo que esto no va si ultra ofensivo defensivo defensivo estoy tan confundido si viene el Valle de Barça si metes uno es un Valle de Barça con que sea para hacer el meme asi es Alemania Brasil asi es Alemania Brasil asi es Alemania Brasil es el fútbol champán this is fútbol champán Hugo va Hugo UGOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL Dibuguito esta que quiere esta que quiere gritar esta que quiere sonreir esta que se aguanta por cariño no es que no lo puedo creer ni yo me lo creo esta como Guardiola cuando metio 5 goles Hugo se quito la sal y marca un golazo también Hugo Sánchez eh el partido ya esta liquidadísimo pero que es del minuto uno Depol balon para Hugo ahora juega al medio que buen balon para Depol OOOOOOOOL OOOOOOOOL no era mas facil darle el pase a Hugo no se que va a pasar no se que va a pasar acá va Henry la pone al medio OOOOOOOOL sigue Joao Félix balon para Correa Correa que sigue Correa que lleva le queda Félix Depol ultimo ataque ultima pelota Hugo balon para Correa Correa que la mantiene pide Depol se va a acabar se acabo se acabo señores con cuantos goles ocho goles doblete otro doblete goleada apaboyante desbordante del Atlético de Madrid y toca ir a la conferencia de prensa ahí un momento incómodo un momento incómodo aunque salio mal creo que todo salio mal desde el día que me propusiste entrar a este torneo sabes lo que es desde ahí mira lo bueno de todo esto es que por lo menos me tomo las cosas con humor a fin de cuentas para que llorar y que se puede decir el resultado es lo dice todo sabes de horrible equipo jugo horrible pero eh las risas no faltaron pues mira 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 espérate déjame continuar con mi discurso inspirador de esto saldrán libros y todo por lo menos es que ya con los consejos indirectos que me diste gracias Yanma te quiero mucho sumo supongo espero aspiro anhelo que el próximo partido no sea tan malo aprenda cosillas y en teoría debería aprender ¿no? en teoría no sé no prometo pero a fin de cuentas pues todo se aprenderá y pues todos disfrutaron en el chat o no o no o no o no